Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, yo soy Nerida Irene y en esta ocasión les traigo un unboxing de Shane. Estos son los paquetitos que me llegaron, son simplemente dos y pues vamos a comenzar. Vamos a abrir este que es el que trae más cosas para ver qué es lo que me llegó. Muy bien, esta es la primera prenda que vamos a sacar y miren es un vestido de niña, miren la verdad es que es muy 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 lindo, la tela es como de vaquitas, la verdad el precio era como de $75 pesos creo y la verdad es que si se lleva como un 8 de 10 porque la tela es buena para el precio, está súper bien el producto. Esta es nuestra primera prenda, recuerden que es un unboxing muy pequeñito pero pues quise mostrarles lo que me llegó. La siguiente prenda es este vestido que la verdad a mí me parece muy muy lindo y pues vamos a ver y vamos a calificar qué tal viene. Miren, miren, wow, para empezar la tela es muy 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 buena, me gusta bastante. Este es en talla L pero yo creo que si yo me pediría un talla chico me encantaría. Miren, se ve súper bonito, tiene como resorte todo esto aquí al lado como para que te haga más formita. Y miren, aquí tiene abiertas en la parte de abajo que la verdad a mí los vestidos que tienen abierta me gustan bastante. La verdad es que yo sí le doy un 9 de 10 porque me gusta la tela, me gusta el modelo y aparte me gusta el color. Ustedes qué opinan, díganme en los comentarios cuánto les dan a las prendas. Nuestra siguiente prenda es este vestido de mezclilla que la verdad a mí me parece muy bonito. Vamos a ver la calidad, vamos a ver la mezclilla y pues vamos a calificarlo cuánto le damos a este vestido. Miren, tiene como esta formita aquí en el pecho, miren la figura aquí con costuras. También es como de un tirante anchito y también es largo hasta el tobillo. Miren, acá atrás también tiene una abierta que también se mira muy lindo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuánto le dan? Yo hasta le doy un 8 de 10 porque el color como que no me gusta bastante. A lo mejor un poco más clarito o con algunos como detalles deslavados me encantaría. Esto es lo último que viene en ese paquete. Son muy poquitas cosas como ya les comenté. Y esto es como un... Ay, no recuerdo el nombre pero es para el cabello. La verdad es que son muy lindos, son varios y pues vamos a abrir el otro paquete porque yo creo que ahí vienen los demás. Este es el último paquetito y pues ya sería todo lo que les enseñaría en este video. Pero díganme pues ustedes qué les parecen estas cosas que me pidieron. Miren, esto también es para el cabello y es también muy parecido a la otra. Esto tiene como corazones o algo así. Ahorita lo saco bien para que lo vean. Pero déjenme les muestro los otros que me llegaron. Son cuatro en total. Miren, este está muy lindo. Es como una vara con una serpiente. Igual ahorita se los muestro bien. Este es algo diferente pero pues es básicamente la misma función. Déjenme los saco para que los vean. Este es el primero. En calidad está bien el material. Creo que costaron como $30 pesos. Entonces para el precio muy útil. Bueno, vamos a ver si los podemos usar. Pero me parece muy bien. Este le doy un 9 de 10. Muy bonito. ¿Ustedes qué opinan? Y ahora vamos con el siguiente. Miren, este sí es demasiado lindo. La calidad es que está súper bien. Se siente bastante resistente. Y tienen como una viborita aquí. Miren, se ve muy muy lindo. También a este le doy un 9 de 10. Creo que si funcionan, si sí los sé usar, se llevarían un 10 de 10. Esta mostrarles es este de aquí. Que es como muy parecido al primero pero es en otro color. Y tiene aquí un detalle diferente al otro. Al primero que les mostré. Que fue este. Simplemente serían estos cuatro los que me llegaron. Es todo. Muy bien, chicas. Y pues esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si fue así, no olvides suscribirte, darle like y compartir el video con quien tú quieras. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye. ¡Gracias!